Tu primera visita en Tómola fue precisamente el día de nuestra accidentada apertura. De acuerdo. Recuerda, no lo podré olvidar nunca. Y supongo que nuestros amigos tampoco. ¿Tú qué recuerdo guardas de aquella noche? Bueno, a mí me sorprendió un poco, ¿no? No me sorprendió la actitud de Cháver y si es a eso a lo que te refieres, porque habíamos hablado ya anteriormente, varios días antes, ¿no? Y tampoco sabíamos muy bien, era el primer programa. Y ella me dijo, bueno, pues si no sale bien, pues a lo mejor me voy. Pero de esas cosas que oyes y que nunca lo crees. Ahora, tampoco... A mí ella, un poco con esa idea prefijada, de que igual si eso se marchaba. A mí ella, al principio, no sabía cómo era el programa. No lo sabíamos nadie, era el primero. No lo sabíamos ni nosotros. Exacto. Bueno, pero es que vosotros estuvisteis con una virulencia, que vamos, yo no he visto cosa igual. Pero cómo se puede venir a Valencia, a Valencia en vísperas de falla y no saber lo que es Valencia. La virulencia, Carmen, se correspondía con la ignorancia de ella a la hora de responder las cosas, que no tuvo ningún tipo de tablas, debes reconocerlo. Sí, pero la televisión corta la primera vez y luego ya te relajas. Ella ha presentado durante mucho tiempo un programa en Miami y ella como entrevistadora, tenía que haber demostrado más tablas ahí. Sí, Lidia, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar aquí sentada y de repente que te empiecen a atacar por todos lados... Carmen, tampoco era la primera entrevista en su vida. Así una mujer, la entrevista es de chiquitita. O sea, Beli no es una mujer que no sepa lo que es un periodista. Ya, pero no todo el mundo está siempre de la misma forma. Hay veces que estás más o menos brillante, hay veces que a lo mejor estás cansada, tienes reacciones... Carmen, ella tenía que imaginar que cobrando lo que iba a cobrar, no íbamos a hacer la exaltación fallera de Chavelin ni a nombrar la fallera de honor. Bueno, pero a lo mejor en esos momentos todo eso se le había olvidado. Oye, y es cierto que a consecuencia de esa noche y que por el hecho de que tú no participases defendiéndola, se han enfriado tus relaciones con Isabel Preissler, relaciones legendarias... Mira, Isabel cree que yo no defendía a su hija como debía hacerlo. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Pues estamos de vacaciones. Bueno, pues lleváis nueve meses de vacaciones, ¿no? Bueno, a lo mejor es que necesitábamos distintos aires. Yo recuerdo que en ese programa tú dijiste en directo que tú la habías pasado un poco mal porque tú te imaginabas a tu hijo sentado en ese sofá. Es cierto. Y que tú que conocías a Chaveli desde pequeña, y que era, vamos, que habíais vivido un poco esa amistad entre los... Vamos, que la habías pasado mal, eso es en parte defenderla, ¿no? O por lo menos, dice, yo pensaba mucho en su madre, dijiste. Yo es lo que pienso, lo que pasa es que muchas veces no eres muy oportuna, a lo mejor debí intervenir antes, pero en fin, con Jesús hablando, que muchas veces no te deja, también habían cortado los micrófonos, pasamos a publicidad, o sea, fue muy complicado intervenir en el momento oportuno. Y cuando pude intervenir, Chaveli ya se había marchado. Ahora, yo comprendo, no sé si... porque cada uno tiene reacciones muy insospechadas, pero fue tremendo. Pero te arrepientes o no? Ya es una mujer para defenderse sola. Pero te arrepientes de haber obrado así o no? O de no haber intervenido en un sentido o en otro antes? No creo que me tenga que justificar, pero prefiero no haber intervenido antes, si eso hubiera podido evitar que se hubiera marchado Chaveli o que Isabel y yo no estuviéramos de vacaciones. De todas formas... Perdona, Jesús, iba a decir una cosa. ¿Cómo se pueden tirar por la borda, por una cosa, por un programa de televisión, de repente, un malentendido, unos micrófonos, un corte de publicidad, etcétera, etcétera, una relación que parecía de raíz, de veintitantos años? ¿Cómo se puede? Tanto por tu parte como por parte de Isabel. Es incomprensible. ¿Has puesto tus medios? ¿Le has contado todo? ¿Has intentado hablar con ella? Es cosa importante, la amistad me parece como... ¿Ella vio el programa? Creo que sí. Yo hablé con ella después y creo que lo vio, sí. ¿Tu próxima página va a ser Boda con Roberto Federici? ¿Se especula a eso? Mira, los que mejor lo sabéis, sois unos colegas que escriben todos los días, diciendo que si me dan 50 millones, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Mira, voy a esperar a que sigan subiendo las ofertas, a lo mejor. Pero lo de los 50 millones. Es verdad. Lo de los 50 millones, es cierto. ¿Casarte es como una especie de Dow Jones de la prensa del corazón? No, ahora en serio, te quiero decir, ya llevo dos bodas, no voy a tener más hijos, estoy muy bien así, tengo una vida con un hijo en Madrid, con una hija en París, con un novio en Italia, pues yo creo que... ¿Para qué me voy a casar, no? ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿Para qué me la voy a complicar más? Pero, Carmen, ¿te la has complicado mucho a lo largo de tu...? ¿Te has complicado mucho la vida a lo largo de tu vida? No sé si me la he complicado, ¿no? Las cosas han sido lo que han sido, ¿qué quieres que te diga? ¿Te consideras frustrada, equivocada? Ah, no, para nada, frustrada, para nada, equivocada, así en grandes riesgos, en grandes rasgos, perdón, no, pero errores he cometido como todo el mundo. Porque luego sabes que después de la noche del programa de Luis Herrero... ¿Qué dije? Dijiste que habían tenido desbaneos. 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 Y entonces se montó una gran risa nacional porque en vez de desbaneos, era de baneos, porque te referías a no me acuerdo quién, ¿no? No me acuerdo. ¿Eh? Pero, a ver, quiero preguntarte una cosa, Carmen. Tú eres de las que cuenta las portadas en las que apareces, te lo digo porque en un libro que tengo aquí, la revista Lecturas, tú fuiste, en los años 70, acaparaste 17 portadas, y en los años 80, acaparaste 25 portadas de la revista Lecturas. ¿Has ido después, en los 90, contando las portadas que acaparabas o que tenías o que te ofrecían en el resto de las publicaciones del corazón, que también has sabido manejar tú siempre, por cierto? No porque... Has tenido más enola, yo creo. Bueno, espera que te contesta lo primero. No porque en los años 90 yo creo que ha aparecido en muy pocas portadas, para empezar. Y luego, ¿cuál era la segunda cosa? No, es decir, lo de los 90 no, y las portadas que tú también has sabido que siempre te has movido muy bien, es decir, que has sabido dosificar tus apariciones, dosificar tus entrevistas, bueno, pues exhibir lo que tienes para decir al público, que además tienes tu público, pero si eres de las que cuentas, yo es que quería hacer una comparación con tu ex amiga, Isabel Pérezler, que ella sí que las cuenta, y las colecciona e incluso hace... Las enmarca. Las enmarca. Hace guerras para decir, yo tendré más portadas que nadie. Como en los discos de platino... Resumiendo, ¿cuál es la cuestión? No, pues eso, si tú... Que si mantiene buena relación con la prensa... ¿Y si es cierto que vendes la finca? No, eso no es cierto. Me he enterado hoy, para nada, pero además es que no sé por qué ha salido eso. Lo que se ha vendido es la casa de Sevilla, ¿no? La casa de Sevilla, sí. Que por problemas climatológicos, que bueno, pues todo esto, el frío, la riada y todas esas cosas que ocurren por lo del niño, que tú estabas desesperada y que vendías la finca y que... Espero que el niño no pase todos los años, eso es lo único que espero. Pero no, no, para nada. Pero no es cierto. Para nada, absolutamente para nada. ¿Pero esa historia de tener las ovejitas y llevar una vida semibucólica, eso fue algo que te pasó por la cabeza o realmente tú querías cambiar de vida? No, 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 a mí el campo me encanta, me encanta el campo, me relaja aunque no paro de hacer cosas y no sé, creo que el contacto con la naturaleza es una cosa maravillosa. Las ciudades cada vez se han vuelto más inhóspitas, no sé, estás como estresada, siempre mirando el reloj. Es un poco raro porque tú te movías muy bien entre los salones de la alta sociedad, trabajabas en Francia, habías trabajado en televisión aquí, me acuerdo, en los albores de Antena 3 Televisión, entonces claro, de repente esa mutación, ese cambio parecía un poco, no sé, chirriaba un poco. No, yo creo que sigue una lógica, ¿no? Pero Carmen, a mí me parece, fíjate, que es muy fácil decir, a mí me encanta el campo cuando vives en París, cuando vives en Roma, cuando alternas las ciudades más importantes del mundo, porque, bueno, entonces a todo el mundo le gusta el campo, cuando te gusta el campo es cuando vives en él, cuando lo trabajas, esa es mi idea, quizá no coincide con la tuya. Mira, el campo no te voy a decir, te voy a decir, he cogido una tendinitis porque he estado podando unos almendros, quito las malas hierbas, cuando me pongo a trabajar en el campo, lo trabajo, no te digo a lo mejor como un obrero que está recogiendo patatas porque patatas no planto, pero cuando te digo que trabajo en el campo, lo trabajo de verdad, estoy ahí y estoy en el tema, y me encanta, y me encanta porque mientras... ¿Y no te preocupa estropearte las manos o que se te rompan las uñas? Mira, las uñas no las tengo porque de vez en cuando les pego un mordido, así que uñas no tengo, y no sé, yo creo que el trabajo no le ha hecho daño nunca a nadie. Quizá, quizá... Perdona Jesús, hablábamos antes un poco de tu relación, tu buena relación con la prensa del corazón, y tu experiencia, digamos, también dentro de este peculiar mundo del periodismo rosa. Hablemos un poco de tus memorias, publicadas por Ola, que causaron además mucha sensación. En ellas comentaste que estuviste más enamorada de Jaime Riviera que de Alfonso de Borpón. ¿Eso es cierto o es así? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, te voy a decir que en Ola en realidad lo que hice fue unos recuerdos. Yo no quería... Memorias quizá sea una palabra excesiva. Es una palabra un poco pretenciosa, quizá. Exacto. Y además, no es que tuviera ganas de hacerlo, pero había estado oyendo que querían escribir cosas sobre mí y tal, dije, pues mira, antes de que las escriba otro, pues las hago yo y si encima recibo una compensación económica, pues muchísimo mejor, ¿no? Y eso fue lo que me decidió a escribir eso. Y bueno, contestando ahora a tu pregunta, en realidad no se pueden comparar las dos relaciones, ¿no? Yo con Jaime empecé a salir cuando tenía, pues yo creo que no tenía ni 16 años. Entonces, un jinete que montaba divinamente y tal, pues es un poco como el amor de juventud. Rara vez se llega luego a un matrimonio, ¿no? Con Alfonso fue una relación totalmente distinta. Me llevaba 14 años, era un señor ya hecho y derecho, maduro, en fin. ¿No pensaste en moda con tu príncipe azul? ¿Pensaste que era el hombre de tu vida, el hombre que encajaba bien en tus planes? ¿O solamente era un amor de juventud, un amor adolescente? No sé, con eso no quiere decir que un amor de juventud no llegues a boda. La cosa es que, bueno, pues esa relación se quedó ahí, no llegó nunca. Lo del duque de Cádiz fue una sugerencia familiar, una imposición, un decirte, Carmen, tienes que sentar la cabeza y casarte con Alfonso de Borbón. ¿O estabas realmente enamorada? ¿Cómo iba a sentar la cabeza si tenía 20 años cuando conocía a Alfonso? ¿Estabas realmente enamorada? Sí, como se está enamorado a los 20 años. ¿Y cómo se está enamorado a los 20 años? Que yo ya no me acuerdo. No te acuerdas, yo tampoco. No, pero una cosa, Carmen, se habló, y se ha hablado, y tú lo sabes perfectamente, a raíz de esa boda, pues que había una trama urdida para que realmente ascendierais al trono de España, se cambiaran las leyes que se tenían que cambiar, ascendían al trono de España, tanto tú como don Alfonso. ¿Tú fuiste consciente en aquel momento, en aquellos momentos que iba a ser bastante confusión, fuiste consciente de esta trama que se estaba urdiendo? Mira, la primera vez que oí hablar de esto estaba yo en el colegio en Suiza y tenía 14 años, y me acuerdo que me dio la risa. Y luego me acordé, pues cuando fui a Suecia y empecé a salir con Alfonso, me acordé de aquello y dije yo, qué casualidad en la vida lo que suele ocurrir. Pero no oías ningún comentario a tu alrededor que realmente está escrito, o sea, que eso es la historia. Sí, comentarios, sí, pero como a mí los comentarios nunca me han importado demasiado, yo iba a lo mío y se acabó. ¿Te hubiera importado ser reina de España? ¿Te hubiera gustado? Pero qué cosas, yo no suelo pensar en cosas que no podrían suceder nunca. Pero cuando miras hacia atrás y analizas un poco la historia o lo que pudo haber de estrategia familiar, no por parte de tu abuelo Francisco Franco, sino a lo mejor ni de tu madre ni de tu abuela, sino de la camarilla que decían que había en el pardo, ¿te ríes? Es que ni lo pienso, ni se me ocurre, no sé. ¿Es como si hubieses a otra persona? No, como si hubiera otra persona, no, pero es que no se me ocurre ni pensarlo, he pasado la página, han sido épocas pasadas, he hecho otras vidas, he tenido, no sé. Pero estuviste en el canto de Honduro de su realidad de España, eso es cierto. No, no creo. Carmen, nosotros hemos notado, los periodistas, hemos notado un cambio en tu hijo Luis Alfonso, está más simpático, más extrovertido, ¿lo hemos notado nosotros o también lo ha notado su madre? ¿Ha cambiado Luis Alfonso? Pienso que sí, se ha vuelto ya más maduro, está trabajando, quieras que no, el acabar una carrera, ponerse a trabajar, todo eso, pues crea una madurez, ¿no? Todos decíamos que esa antipatía o ese rechazo a la prensa era por lo mucho que había sucedido a tu hijo, ¿no? Pero, ¿tú realmente lo crees así o es que era un rechazo a la prensa? No, yo creo que a raíz del accidente que tuvo cuando murió su hermano y todo eso, sintió un acoso y ese acoso lo siguió sintiendo luego a raíz de la muerte de su padre y entonces, claro, sentía una especie de, no sé, de rechazo a todo lo que pudiera ser un seguimiento por parte de la prensa. Hoy día es un chico normal. También se dice que es más simpático hasta enamorado. A eso ya es, pues ahí sabes más que yo. Carmen, ¿cuántos días pasadas se olvidan o siempre queda un pozo? Tú has tenido angustia, supongo, murió tu marido, murió un hijo, etc. Han pasado muchas más cosas malas en tu vida. Esto crea al menos una angustia, un cierto cambio de carácter generalmente en las personas. ¿En ti sucede lo mismo o olvidas completamente? No, angustia sí. Paso la página, pero la angustia queda. Carmen, a mí me parece bien y si os parece por seguir un poco por la línea positiva del amor y aparte de eso, porque estamos cerca de la Navidad. ¿Cómo lo vivís en casa, por cierto? Hay un espíritu navideño, eres tú quien congrega a la familia alrededor de un árbol de Navidad, montáis Belén, pasáis olímpicamente. El Belén sí lo suele montar de vez en cuando. ¿Qué opinan los otros? No, cada... Bueno, la verdad es que a mí las Navidades no me han gustado nunca. Quizá porque es una época en la cual se reúne la familia y a mí me faltan seres queridos y entonces prefiero olvidarme que son las Navidades. Pero, Carmen, ¿cuánto tiempo hace que no reunís Mary, Cristóbal, todos los hermanos, los cinco hermanos? ¿Cuánto tiempo hace? Ayer estábamos todos en Madrid. ¿Todos? ¿Mary también vino de Hawái? Mary estaba en Madrid ayer. Sí, y la prensa sin enterarse. Había prensa en el anuncio. Sí, porque me hicieron una foto con ella ayer, en el aeropuerto precisamente. Pero vamos a retomar la pregunta o el planteamiento de Chimo. Vamos a ver, ¿qué recuerdas de tus muchísimas Navidades en el pardo? Bueno, allí se celebraban más los reyes y me acuerdo que había una cabalgata y que nos traían regalos, bueno, pues recuerdos esos de niños. Pero cenabas y toda la familia juntos, con Franco, con tu abuela... Bueno, pues era una cosa como si dices, guardas buenos recuerdos del colegio, bueno, pues era el colegio... Para ti y los reyes no era una cosa maravillosa, que era como una magia, como una ilusión, no. No, porque he tenido una infancia muy feliz, he tenido siempre de todo y entonces pues no era el momento en el cual pues me hacían más regalos, estaba acostumbrada desde pequeña a recibir regalos y entonces no era una ocasión especial, como si dijéramos. Pero el día de reyes en el pardo era un día espectacular, por lo que me han contado, ¿no? Cuando llegaba y me ha contado Cristóbal, llegaba y se... Si ya lo vivía todos los días, dice... Pues por eso estoy preguntando que si el día de reyes era un día espectacular. Pero quiero decir que para los niños el día de reyes ahora se celebra de otra forma, porque yo creo que ahora, sobre todo en países que no son católicos, se celebra más la Navidad que los reyes, ¿no? Pero yo de niña pues recuerdo, sí, un día especial, pero bueno, tampoco era una... ¿Quién te regalaba más, tu abuelo o tu abuela? No sé, los regalos los traían los reyes y allí estaban, no sé quién... Carmen, sigamos... Teresa, perdona, perdona, sigamos con ese proceso. Hemos visto las Navidades del Pardo, los Reyes del Pardo, tus Navidades de Duquesa de Cádiz y madre de dos hijos. Ah, ¿eso es lo que quería preguntar yo? Ahí yo creo que ya celebrábamos las dos cosas, la Navidad y los Reyes. ¿Es una auténtica familia que no tenías en el pardo, quizá? ¿Eso sí era una auténtica familia? Reyes del Pardo tenía a sus padres y a sus abuelos y a sus hermanos. No digo que no lo fueran en estricto senso, pero que hubiera espíritu familia. Bueno, era la familia que yo había creado, claro, que era... Sí, la celebrábamos, sí, con un árbol, bueno, lo típico. ¿Y con Rosy? No te veo muy entusiasta. ¿Ya como señora Rosy? Y con su María, a él sí, porque a él le gustaba todo lo que son las tradiciones y todo eso, y luego los hijos de los anteriores matrimonios y todos nos reuníamos. Y cuando convivías con él, supongo que estaría bien informado, cuando convivías con él, su ex vivía en el mismo edificio en el que vivíais vosotros en París, ¿no? ¿Cómo se lleva? Bueno, en realidad no era el mismo edificio, era un terreno en el cual se habían construido dos casas, había dos jardines, un muro y tal, pero en fin, había considerado Rosy-Marie que para los niños era lo mejor porque podían pasar de una casa a otra. Carmen, ¿a ti no te gusta que te regalen? Que me regalen, sí, supongo que como a todo el mundo le gusta que le regalen, sí. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo? Mi mejor regalo, la llegada de mis hijos. Y a lo mejor, yo no sé si voy a desvelar un secreto, Luis Alfonso, sé que tu hijo que ha llegado de Marruecos, que ha traído una alfombra, comprada con su primer sueldo de empleado de banca. Pero si se lo van a regalar el chico por Reyes, ya va diciendo... Bueno, lo siento, ya le he pedido perdón a Luis Alfonso, que voy a... Se han adelantado. Bueno, pero es que yo, yo es una primicia. Ya muchos sabrán que los reyes son los papás por esto que tú dices, Jesús, hombre. No, si era un regalo de Navidad, chico. Era un regalo de Navidad. Ah, de Navidad. De Navidad. Pues Santa Claus. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú eres la mayor de todos tus hermanos y entonces, no estoy segura, pero creo que quizás en algún momento te gustó heredar el título de señora de Meirás. Te lo digo porque acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo en la cual ya deniega a todas las mujeres la legitimación de los títulos, es decir, son solo para el varón. Entonces, ¿tú aspiraste a...? No, aspirar no porque el rey se lo dio directamente a mi hermano, así que aspirar no. Yo pensé en un cierto momento que de los títulos de mi familia, si alguno, pues en algún momento, según la ley, me llegaba a mí, sería quizás el que más me gustaba, pues no sé por qué, quizás porque era el que iba unido a mi abuela y yo tenía una gran relación con ella y... ¿Y hubieras litigado por él? No, no me hubiera peleado con un hermano por un título, francamente. Como están haciendo Natalia Figueroa y su hermano. Bueno, cada uno que haga con su vida lo que quiera. El marquesado de Santo Floro. Yo... Pero, y pensando en tu hijo, ¿qué prefieres que sea? ¿Duque de Anjou, como es en Francia para los legitimistas franceses? ¿O marqués de Villaverde? ¿O duque de Franco? Mira, Jesús, el tema Hablemos Francés es un tema muy serio y en el cual, bueno, pues yo no lo voy a frivolizar. Creo que... Yo tampoco, ¿eh? No, no, pero te lo digo porque, en fin, creo que Luis Alfonso en Francia ha sido reconocido, además, con una sentencia de un tribunal como primogénito de una tradición histórica y cultural y... y creo que... que, en fin, que es... que es... él no ha pretendido nunca nada, es simplemente un hecho histórico, como te he repetido. Sí, sí, que le corresponde, por ser vos quien sois. Y... y... y ya está. Perdona, perdona, que... Pero tú siempre te has mantenido al margen un poco de esa historia de los legitimistas franceses. Siempre me ha dado la impresión de que lo tocabas con alfileres, pero siempre muy al margen. Es decir, que era un tema que era de mi hijo y primero fue de mi ex marido y... y yo, pues... no me atrevería nunca a entrar en ese... en ese tema. Las cosas son lo que son y ya está, ¿no? ¿Crees que su abuela, Emanuela Dampier, y su tío Gonzalo le han perjudicado? Ahora no, porque Luis Alfonso ya tiene 23 años, tiene las ideas muy claras y quizá ya sabe tomar determinaciones o decisiones personalmente. Pero ¿crees que le perjudicaron en un tiempo llenándole la cabeza de... de... de historia y de antepasados y de... coñas marineras? Mira, yo creo que Luis Alfonso ha sido un chico que ha crecido demasiado rápido, en el sentido de que perdió un hermano, perdió un padre. Yo cuando murió mi ex marido quise llevármelo a París y él dijo que él se venía a Madrid, que España... en España estaba su casa. Y yo nunca, nunca intervino en eso. Creo que siempre él ha sabido muy bien cómo estaban las cosas. Y no creo que, aunque su abuela o su tío pudieran o quisieran influenciarle, creo que él siempre ha hecho un poco lo que ha pensado que debía de hacer. Él sigue viviendo en Madrid con tus padres, con su tío Jaime, o sea, con tu familia. Jaime ya no porque ya está casado. Bueno, ya no porque se ha casado, pero bueno, pero que se ven constantemente y es casi un hermano mayor para él. Sí. Él sigue adorando a tus padres y siendo el niño de la familia. Sí, ahora además es el único que queda allí. La alegría de tu madre, ¿no? Sí, eso dice. Y cuando lees... Y Cintia, que vive con Rosy, ¿no te gustaría tenerla más cerca de ti? Que también ha querido quedarse en París. No, no, no. Bueno, no. Cintia, cuando yo estoy en París, vive en el apartamento conmigo. Y cuando yo no estoy, que son los fines de semana, o cuando me voy a Andalucía, pues entonces va con su padre. Pero en fin, vivimos a cinco minutos a pie y va de una casa a otra, porque como ocurre cuando vives en dos casas, pues siempre le falta un jersey y un pantalón, así que va de una a otra sin ningún problema. Carmen, ¿cómo es el amor? Perdona, algunas declaraciones que hemos podido leer de Yamarí y Rosy, diciendo que te despreocupas un tanto, te despreocupabas, o lo has hecho en algún momento un tanto de tu familia. ¿Pero de qué familia? ¿De la mía o de la que formé con él? ¿Se supone que de la tuya, directa? No, yo siempre, vamos, siempre he mantenido una gran relación con mi familia. Cuando venía a Madrid siempre he vivido en casa de mis padres, con mis hermanos hablo, bueno, bastante frecuentemente, aunque no nos veamos mucho. Y con mi hijo tengo una relación inmejorable. Lo que pasa es que, pues si él decidió quedarse a vivir en Madrid, yo respeté su opinión y nunca me lo llevé por la fuerza, aunque hubiera tenido la ley conmigo en aquellos momentos. Pero en fin, nunca me he despreocupado de mi familia. Y de la que yo formé con él, menos aún, puesto que si estoy ahora mismo en París, es únicamente por mi hija. ¿Qué tiene amor de Jean-Marie Rossi? Hemos hablado de qué tiene amor de Jaime Riviera, de don Alfonso de Borbón y de Jean-Marie Rossi. No sé, era una persona llena de, bueno, con una gran inteligencia, con mucho sentido del humor, con una gran cultura. Y luego, pues, vivir en París es una ciudad, como decías tú, Teresa, pues es una, ha sido la capital un poco del mundo, ¿no? Pienso yo. Rosi, Rosi fue un poco el pretexto para escapar, para escapar de España, recién muerto tu abuelo, la historia con el duque de Cádiz, ¿qué? No, pretexto no, creo que fue la persona adecuada en unas circunstancias en las cuales, pues, para mí era mejor irme a vivir fuera de España, ¿no? Y él se encontraba allí. Necesitaste mucha valentía en aquel momento, siendo la nieta mayor y preferida de Franco. Preferida no, ¿eh? No, ¿no eras la preferida? No. ¿Quién es la preferida? Siempre fue. ¿Quién era la preferida? Siempre fue mi hermana Mary. Mary. Bueno, siendo, por lo menos de tu abuela, la preferida de doña Carmen. No, 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 para nada, era así. Carmen, la preferida de doña Carmen. Sí, de mi abuela, sí. Entonces, en aquel momento, fue una conmoción nacional. La nieta de Franco deja a su marido y se escapa con un señor a París. Bueno, eso en lo que se escribe así, sí. Así, sí, bueno, pero... El cliché, el cliché era ese, ¿no? Bueno, el cliché, sí. Sabías a lo que te exponías, que te iban a poner a caldo, que iban a decir bum, 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 todo lo que se dijo y lo que se escribió, y que luego la gente hemos ido cambiando, hemos ido entendiéndote. Y las cosas van evolucionando y la vida cambia y... Pero que tuviste un par de bemoles, ¿eh? Pero con tu padre... Pero era un momento, un momento que no me ha contestado. ¿Te lo planteaste o no te lo planteaste? Pero mira cómo beben los veces. Eso es tiempo muerto esta noche, ¿no? Bien. Hemos interrumpido la intervención de Teresa Berengueras en un par de ocasiones. Justo está bien que preguntes. A mí me gustaría saber cómo se vive el amor a los 40 años. Carmen, porque claro, ¿es la ilusión de los 20? Tú antes has dicho a los 20, estás enamorado como los 20. ¿Cómo es a los 40? Bueno, claro también, ahora estás más cerca de eso. A los 40, bueno, a los 40 y... ¿Cuántos? ¿Y cuántos? Seis. Bueno, son 40, digamos, venga. Más cerca de la otra etapa ya. No, pues ya se viven de otra manera porque eres mucho más madura, mucho más reflexiva, sabes más lo que quieres, te has equivocado muchas veces, has hecho muchos errores. En fin, eso no quiere decir que no los puedas volver a cometer, pero en fin, ya... ¿La pasión es la misma? ¿O también cambia con las reflexiones que acabas de decir? No, yo creo que pasión puedes tener, pero lo vives de otra forma. Yo creo que con un ímpetu quizá distinto, ¿no? Y a la hora de dar pasos por esa pasión o por ese amor, ¿ese amor también lo reflexionas más? Es decir, no perdes la cabeza por Roberto, no te quieres ir enseguida a vivir a Roma, no quieres que él venga aquí... ¿O te desesperas? No, la prueba es que estamos muy bien como estamos y él vive en Roma, yo vivo en París, nos vemos cuando podemos... La pregunta del día es, ¿es cierto que pensáis casaros en primavera? Pero si ya he contestado antes... Me la han vuelto a poner los guionistas. Me la han vuelto a... ¿Qué no? ¿Por qué no se lo preguntáis a cuál de vuestra colega dijo que dependía de lo que te pagaran? A todas esas señoras que cuando te ven en las revistas, les oigo decir, esta sí que se lo ha montado bien. ¿En qué sentido? Mira cómo se ha reído. ¿A que la ha visto esa muchas veces de Carmen? Claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Plantéatelo como quieras, Carmen, como que has viajado mucho, como que has conocido muchos hombres, como que tienes una finca estupenda, como quieras. La frase es, esta sí que se lo ha montado bien. No, yo creo que no es que lo he montado, es que ha salido así. Pero tú eres una mujer que dices, que me quiten lo baila. ¿Cómo he vivido? ¿Lo que he disfrutado la vida? Mira, en líneas... ¿He vivido grandes amores? ¿A ver el daño que hayas podido hacer a tus hijos? No defender a Chabeli. Ahí hubiera actuado antes, ¿ves? Me faltó iniciativa. Carmen, hay una cosa que siempre ha quedado en el aire, y yo no sé si una especie de enigma histórico. ¿Tu abuela, doña Carmen, te comprendió? ¿Entendió todas tus reacciones, todas tus espantadas, todas tus escapadas? Mira, yo creo que me quería tanto que, como ella decía, lo que Carmen haga está bien hecho. Aunque estuviera mal hecho. Por supuesto. Porque se lo ha montado muy bien. No, porque muchas veces el amor va por encima de eso, ¿no? Y de Roberto Federici, que es tu último capítulo amoroso, sentimental, ¿qué es lo que te enamoró? ¿Es serio? Sí. ¿Es serio? ¿De una pinta de serio? ¿Con lo divertido que le has llamado ahí? ¿Sí? Sí. No sé, son distintos. Sí, perdona, perdona. ¿Son distintos? Bueno, pues establece las diferencias. ¿O qué te gustó de él? ¿De Roberto? No sé, es una persona... ¿Me encuentro bien con él? ¿Qué quieres que te diga? No sé. Es verdad que tiene sangre muy siciliana, como dice alguna gente, ¿o no? ¿Cómo, cómo, cómo? Que tiene una sangre muy siciliana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, sí, que es muy impulsivo, especialmente. Sí, sí, es bastante impulsivo, eso sí. Pero, Carmen, lo que podemos desmentir es el título que podría rotular tu opinión o tus declaraciones. No me caso con Federici ni por 50 millones, ¿no? Estoy esperando que suba la oferta. Quizá para la primera vez. ¿Te casarías por dinero? No, con los sentimientos no... ¿Y el pelo te lo cortaste por dinero o no? Para nada. Vamos al tema de la imagen. ¿Cómo se nota, cómo se nota que no eres una mujer el que me pregunta esta? Yo creo que... Bueno, pues yo le pregunto. No, pero en cierto momento siempre tienes ganas de cambiar, no sé, tu imagen, tu madre... No sé, pero pueden coincidir las dos cosas y si de paso que quieres cambiar te dan 3 o 4 millones de pelas, pues es mejor el cambio. Ah, bueno, yo nunca he dicho que no al dinero. ¿Lo necesitas, Carmen, el dinero? He vivido siempre con mis medios, no he heredado de nadie... Sí, heredé... De aquella americana. De una americana. ¿Cuánto exactamente? ¿500 millones? ¿20 millones? Solo 20 millones. Oye, solo... Bueno, 20 millones de hace 10 años, ¿no? Oye, que los heredara todos los días. Es lo que esperamos de la lotería ahora todos. Cuenta un poco la historia de esta señora, porque es una cosa peculiar y yo creo que a la gente sí que le puede interesar. La historia de esa herencia, ¿por qué esa señora te dejase dinero así de repente? No, pues era una cosa bastante curiosa. O sea, yo la conocí, ella estaba casada, una americana que estaba casada con un señor Osborne del sur y la conocí cuando yo estaba estudiando en Suiza. Y iba a esquiar con mis tíos y entonces pues siempre la veía y tal. Y yo en aquella época no sabía que ella se había peleado con su única hija, porque las razones que ella tuvo no lo sé. Yo en alguna ocasión le pregunté luego y me cortó, vamos, no me cantó el villancico porque no estábamos en Navidad. Bueno, total, que nada, que ya no. Y entonces cuando yo estaba en París, ella estaba ya muy sola, su marido se había muerto. Y entonces pues le gustaba, como yo en ese momento estaba muy metida en el tema de la moda y a ella le encantaba vestirse y salir y todas esas cosas, pues muchas veces venía a los desfiles conmigo, me invitaba a comer a los sitios un poco de moda y tal. Bueno, pues iniciamos así una relación. Y ella siempre me había dicho que le gustaría que yo heredara su ropa, porque ella tenía trajes de alta costura maravillosos. ¿Tu abuela también? Mi abuela tenía muy bonitos de Valenciaga, pero en fin, esos tantos en el museo. Y tú todavía debes de conservar el traje de boda, ¿no? No, lo di al museo también. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, y la sorpresa fue, bueno, ella al pelearse con su hija y además como era americana, pues lo que ella tuviera, que la verdad no lo sé, ni me importa, ni me importaba, pues lo dejó a una fundación, que era la fundación que arregló todo el museo de Versalles y tal. Y cuando se abrió el testamento, pues resulta que me había dejado un dinero. ¿Por qué? Porque yo pienso que para ella era más fácil decir, voy a dejar una cantidad de dinero, que no a lo mejor la ropa, que luego, no sé muy bien, era una cuestión de herencia. Repasando algunas de las cosas que ha dicho, repasando su biografía, nos hemos encontrado, a mí hay una frase que me ha gustado especialmente, Carmen, tuya, y dijiste, he sido mucho menos hipócrita que otras personas de mi generación. Estabas pensando en alguien concretamente, o digamos es una apología de tu actitud, digamos, de que no te ha importado romper, voy a contar las normas. No sé en qué momento he podido decir eso, pero quizás porque piense que siempre está un poco en acuerdo conmigo misma, y bueno, pues si las cosas no iban bien, era mejor dar la cara que no intentar cubrir apariencias, pero en fin, sobre eso hay también muchas opiniones. ¿Había hipocresía en tu generación? ¿Sientes que tu generación ha sido una generación hipócrita? Más que mi generación, quizás la generación anterior, pero eran otros tiempos, hoy día pues las cosas no van de la misma forma, ¿no? Y no, quizás lo que yo haya hecho ha sido romper un poco moldes, ¿no? Cosas normales que luego todo el mundo hace, o quizás que en otros países se hacían antes, pero quizás siendo una persona así que la gente conocía y eso, sorprendía más. Hoy darías los mismos pasos y tendrías las mismas reacciones que con 20 años, quizás de una forma menos reflexiva. No, espero que la vida me haya enseñado algo. ¿Qué te pareció cuando de nuevo se enamora Rosy de Marí y decíamos todos que se parecía tanto a ti? A mí me parece estupendo, es una persona... Marí, ¿eh? Bueno, me parece estupendo la relación. Porque Marí la encuentra una señora fenomenal y se ocupa divinamente de mi hija y la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ella porque es una tía estupenda. ¿Y tú crees que realmente os parecís físicamente? Un cierto aire antes, ¿no? Con el pelo largo, ahora ya menos, pero... Y aparte de eso es mucho más joven que yo. Carmen, ¿qué prefieres que digan de ti? ¿Es una buena madre o has sido una buena esposa? Lo segundo, va a ser difícil probarlo. Lo primero, bueno, he hecho lo que he podido. Quizás no haya sido una madre muy clásica, pero, en fin, a mis hijos les quiero muchísimo. Pero, ¿sabes que en aquella época no entendieron que tú te fueses a París y dejases los chicos con tu entonces marido? Es que no podía hacer otra cosa. Era una cosa que yo ya había hablado con mi abogada entonces, que era Concha Sierra, y me lo había dicho en el momento. Tú te puedes separar perfectamente, entonces en aquella época el divorcio no existía, pero en el momento en que salgas del país tus hijos se quedan. Y yo en aquellas circunstancias no hubiera podido vivir en España, hubiera sido demasiado duro para mí. Lo único que intenté pues era llegar a un acuerdo para ver a mis hijos lo máximo, que ellos pudieran venir. ¿No te cegó la pasión, la pasión amorosa, por encima de la maternal? No, yo creo que son dos cosas que son totalmente distintas. Mira, cuando Luis era pequeño, bueno, yo creo que ya lo conté en alguna ocasión, me acuerdo que cada vez que se separaba se ataba a los radiadores. Y yo hablaba con Alfonso y le decía, oye, está atado al radiador, porque no se quería volver, o sea, que eran unas que se te rompía el alma, no sé cómo explicarte, cada vez que tenías que ir a recogerles y luego dejarles y tal. Pero, ¿qué quieres? No lo podía hacer de otra forma. Y de aquella época, ¿qué amigas te quedan firmes, excepción hecha de la posible o temporal separación de Isabel Preissler? Eso sí que ha sido un divorcio inesperado, ¿eh? No, esperemos que sea una separación, que no haya sido un divorcio. Pero espera, quizás ese divorcio o esa separación no te ha liberado del peso de una mujer que es tan agobiante, que siempre está pensando en la imagen, en el peso de las fotos y de la venta de las exclusivas, ¿no te ha liberado? No, porque conmigo hablábamos de tonterías, de lo que ocurría en España, yo le contaba también cuatro tontunas de lo que ocurría por allí, no hablábamos de nosotras para nada, hablábamos más bien lo que hablas con cualquiera. Pero siempre que salías con ella o ibas de compras con ella o viajabas, siempre teníais matemáticamente, invariablemente, un fotógrafo detrás. No, no siempre, no siempre. Pero te quiero decir que yo guardo recuerdos de Isabel divertidísimos, nos hemos reído, pero por una barbaridad. Te quiero decir que... Cuéntanos alguna anécdota, ¿eh? Por ejemplo... Cuéntanos alguna anécdota, alguna de esas risas que te ha dado con Isabel. No, pues nada, tonterías. Pues de esas cosas que te pueden ocurrir en un taxi o en una tienda o lo que sea, pues momentos buenos, como tienes con cualquier amiga, ¿no? ¿Has comprobado que ha cambiado mucho? No sé si para bien. Todos cambiamos. ¡Qué diplomática! No, no, es verdad, yo también he cambiado. Yo hice un reportaje en París y fue portada de Hola, me estoy acordando, que fue el primer beso que le daba Jean Magui a Isabel y a ti, Boller. Eso fue portada de Hola. Y fue tan importante porque se dijo, se comentó durante por lo menos dos años, que vuestros respectivos maridos os habían dicho que no podíais veros. ¿Eso es cierto o no es cierto? Para nada. Es la primera noticia que tengo, vamos, para nada. Era un reportaje informadísimo y documentadísimo. No, perdona, perdona. Yo estoy preguntando si era cierto. Aquello fue portada de Hola. Hola, fue un bombazo y era el primer encuentro en París de los cuatro, de los dos matrimonios. Ni me acuerdo, fíjate. Carmen, acerca de esa amistad con Isabel Preissler, hay esa especie de leyenda de que no se sabe quién influyó malévolamente o maliciosamente o perjudicialmente en quién. Si fuiste tú la que le abrió los ojos a la Isabel Preissler entonces, señora de Julio Iglesias, o fue Isabel Preissler la que te orientó cuando tú eras aburrida duquesa de Cádiz. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que nadie influye nada. Que vivíais en la misma casa, ¿no? Y sobre todo en nuestra situación. Cada una ha hecho su vida como ha querido. Yo creo que ni yo la he influido para nada en sus decisiones, ni ella a mí. Vivíais en la misma casa, en San Francisco de Sales. ¿Quién encima de quién? Isabel Arriba. Arriba, ¿no? Me dijo que cuando vivíais en esa misma casa y efectivamente tú eras una aburrida duquesa de Cádiz y ella, una solitaria esposa de Julio Iglesias, que juntas teníais algún tipo de devaneo y hacíais vuestros viajes. En los momentos peores... Se dice devaneo, no desvaneo, ¿no? No, exacto. No, no, pero ahora sí que podemos decir desvaneos. Es más bonito desvaneo. Teníais desvaneos. Desvaneos las dos juntas. Está entre el desmayo y el devaneo. Para nada. En aquella época nos acabábamos de casar tanto una como la otra y nada, subíamos arriba. Yo subía arriba a veces a ir a cantar a Julio. No, cuando Julio... Esto era cuando... En los momentos bajos de vuestras respectivas relaciones. Y al final casi. No, yo creo que cuando mi matrimonio empezó a ir mal con Alfonso ya no estaba viviendo en San Francisco de Sales. Ya estaba viviendo... Perdona Carmen, si os parece, podríamos ver qué nos ha preparado nuestro ingenioso y habilidoso departamento de regalos, óvolos y dádivas a nuestros invitados especiales. Creo que en el caso de Carmen tiene que ver con sus continuos y múltiples viajes. La mujer que de repente está en Madrid, Roma, Londres, si se tercia, París más. Bueno, espero que sea un regalo que te haga esos viajes más cómodos. Le damos un aplauso. Así hasta aquí. Gracias. En nombre de todo el equipo, con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias. ¿Has vendido? Sí, sí. Siempre nos gusta que en presencia de las cámaras se abra el regalo porque siempre tiene aquellas... Lo voy a abrir rápido porque... Bueno, bonito set de viaje con zapatillas y corporadas que espero sea... Se usará. Muy bien. Será para nosotros un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias.